¿Dónde nos encontramos? En un predio del escuelo hogar. Pedimos este predio para hacer cancha de tejo para adultos mayores. Entonces para que el adulto mayor tenga un lugar donde... Ya sea, cualquier barrio que sea nosotros, nosotros. Empezamos con esto, hace dos años atrás. Empezamos con dos canchas. ¿Queríamos hacer dos canchas más? Pero hoy lleva trabajo, ¿viste? Ahora el domingo tenemos un torneo de adultos mayores que ya están invitados. Está el cuadro acá que les va a explicar quiénes son los que van a participar en el domingo. Bueno, el torneo se va a hacer mixto, mixto de mujeres y mixto de varones. Y después se va a hacer individual también. Se va a hacer mujeres, tríos. Pensamos hacer de tríos también. Y lo estamos invitando a todos los tejeros de acá de Paraná. Ya están invitados a Bajada, 19 de septiembre, San Agustín. Tenemos ya la invitación de varios que están actualmente jugando el tejo. Ya hacen cuatro años que están jugando el tejo. ¿El día domingo a partir de qué hora está competencia? El domingo vamos a convocarlo a partir de las 8 de la mañana para hacer fitur y todo. Y se va a jugar todo el domingo. ¿Quieren ponerse todo en el cartel? Hay cartel.